Ahora, si me permitís, gracias por escucharnos, si me permitís, les voy a dar el micro a estos marxistas, a estos colosos de la carretera que se cascaron 400 kilómetros hasta allá de la Madrid para esta causa que estamos todos luchando y queremos conseguir. ¡Esta batalla la vamos a ganar! 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 Compañeros de Santurchi, margen izquierda, zona minera, gracias, gracias por el apoyo que nos disteis cuando íbamos caminando a Madrid. Javi se ha quitado las zapatillas para enseñarla. Efectivamente, a Madrid andando. Tiene mérito, lo tiene, pero mucho más mérito tiene durante dos años, lunes tras lunes, concentrarse en todos los pueblos. Mucho más mérito tiene sobrevivir con pensiones de 400 euros. Eso sí que tiene mérito, mucho más que caminar día tras día. ¿Qué nos llevó a Madrid lo que nos trae cada lunes a las concentraciones de los pueblos? Luchar por el sistema público de pensiones. ¿Y cuáles eran nuestras consignas, las que oímos aquí? De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste o cueste. Y en la marcha, no solo estábamos gente de Vizcaya, del País Vasco. Allí había más banderas. Aquello era no solo unitario, sino plural. Había banderas de Cantabria, de Aragón, de Cataluña, de Asturias. Y ese es el camino que tenemos que seguir. No nos podemos aislar. Y el objetivo era ir a reclamar lo que tenemos derecho, donde se toman las decisiones, que es en el Congreso de los Diputados, en ningún otro sitio. Las pensiones públicas son una competencia estatal y allí hay que ir a reclamarlas por encima de todo. Y no me extiendo. Esta iniciativa de margen izquierda y de zona maionera tiene que seguir. Y además está creciendo constantemente. Empezamos a echar en falta a Bilbao. ¿Por qué hoy en Bilbao hay una concentración y no se ha venido a esta manifestación? Es algo que nos tenemos que plantear. De tal forma que cuando hay que ir a Bilbao, nadie lo duda, Bilbao tiene que venir también a los pueblos de margen izquierda. Gracias y a seguir. La próxima entrapagarán el 30 de diciembre. ¿Qué más añadida a lo que nos produce el compañero Luis ha dicho? Agradeceros, muchísimas gracias. Aquí seguiremos, seguiremos, seguiremos como duraceros. Hasta que haga falta. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Un gran salón. Quiero recordaros que la próxima manifestación a nivel de margen izquierda de zona minera se hará el próximo 30 de diciembre en Trapagarán. Allí estaremos todos. Sí, señor. Como nos vemos. Bueno, una cosita. Hay una manifestación por la... Ah, perdón. A ver, quiero recordaros a todas y a todos que esta tarde, a las 7 de la tarde en Bilbao, hay una manifestación promovida por el movimiento feminista en contra de las violencias machistas. En el movimiento de pensionistas apoyamos dicha manifestación y vamos a estar presentes con una pancarta. Nos vamos a juntar en Gran Vía 89 a la altura de la Seguridad Social para luego incorporarnos a la manifestación que sale a las 7 de Sagrado Corazón. Los pensionistas hemos quedado 6 y media en frente de la Seguridad Social. Os espero a todas y a todos. El problema es de todas. ¡Pensionistas! 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 ¡Gobierne, que gobierne! A ver, mensaje para Sestao. Sestao, mañana en el Pleno del Ayuntamiento se presenta la moción.